La Resistencia Hay amores inquebrantables Hay clubes Hay un club Como Instituto Caminá por calle Jujuy que a la altura de Alta Córdoba lo has de encontrar Un monumental forjado de cimientos de aguante entre murales albirrojos De próceres tatuados en la historia Que desde 1918 Hacen de Instituto Atlético Central Córdoba La eterna resistencia al sentimiento La valentía de ir al frente y dejarlo todo No importa cuándo No importa dónde No importa contra quién La misión siempre será Resistir a cada batalla Pues una ciudadela tucumana los espera 30.000 almas que cantarán sin parar Un equipo que parece imbatible en el torneo más luchado de la Argentina Aquí viene Instituto Acá están los de Zavala La Agustina le hace frente con Antonio bancando la parada El atrevimiento del casco braida La luz goleadora de Mateo Bajamich Los pibes Esos pibes Dan una vez más la esperanza al pueblo glorioso cordobés Que hace más de un centenario No se rinde ante nada ni nadie Que a cada día que pasa Están con la frente en alto y con la identidad de ser de Alta Córdoba Pase lo que pase Ni momentos ni categorías Un escudo por encima de todo Una historia de película que se escribe a cada fin de semana Una serie de capítulos de tristezas y alegrías De derrotas para el olvido y victorias épicas Que serán recordadas en la memoria de un club Donde el éxito es efímero Pero la gloria La gloria Será eterna Y aquí está Instituto Este es otro episodio de la transmisión favorita de los pibes y las pibas La fiesta del fútbol La fiesta del fútbol